Transformar el agua residual en lejía es la idea que se le ha ocurrido a Ricardo Martínez, ingeniero agroalimentario por la Universidad Politécnica de Cartagena. Es el ganador del primer premio de los galardones que entrega el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV. Se han presentado 32 trabajos y abarca trabajos relacionados con la ingeniería del agua, desarrollados por alumnos de cualquier universidad española. Los premios llegan a su cuarta edición. El primer premio está dotado con 2.000 euros. En Murcia, industrias y agricultores utilizan agua de pozos salinos que convierten en útil gracias a desaladoras. Consiguen agua para el riego por osmosis inversa, pero a la vez contaminan con salmuera, que es el residuo líquido con todas las sales que tenía el agua. Esa salmuera provoca un problema medioambiental. Con este método se puede conseguir del vertido, un 80% del vertido, transformarlo en más agua, en permeado, y el restante 20% transformarlo en lejía, incluso en una industria para uso de la propia industria, o en caso de desaladoras agrícolas, para su venta o su uso en la propia finca. En el acto de entrega de premios se han presentado las estrategias en materia del agua por parte del Gobierno Central y la Generalitat. Se trabaja en conseguir un Pacto Nacional del Agua cuyas líneas estratégicas son cuatro. Cumplimiento de los objetivos ambientales, atención a los déficits hídricos, la implantación de los planes de emergencia y las medidas de gobernanza. Intentando que ese trabajo que se lleva haciendo con más de las 120 reuniones que hemos tenido a lo largo de casi ocho meses, pues tienda precisamente a dar solución. No sé si serán unas u otras, pero soluciones donde, primero, todos ganemos. Los pactos tienen dos partes, una parte es escoltar y demás, pero después sí hay que acordar y después hay que poner dinero en la segunda parte, que es muy importante, son los dinero. Además, se han entregado dos accesitos que han sido para Paula Fluixá y Pablo Cobo.